¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tu infancia? ¿Dónde la recuerdas? Mis primeros recuerdos son de Estados Unidos. Una familia de clase media acomodada. La gente se cree que nací en un sitio riquísimo. Pues bueno, ya vivía en la calle Bertolocet y está muy bien. Oye, ¿cómo recuerdas esos años? Cuéntame. Iban en la uni. Muy divertido. Porque era la mayoría de los noventa. Yo trabajé bastante en el mundo de la noche también de esa época. No me digas. Desde Joya Slava hasta Pachairo, muchas pequeñas que también las conocí todas. Lo que está pasando. ¿Cómo vamos a salir ahora? ¿Cómo vamos a hacer que ese potencial, ese talento que tienen los españoles se convierta en una oportunidad económica? ¿Cómo vamos a hacer que España crezca al 6% durante 6 años seguidos? Lo que tenemos que hacer todos es un esfuerzo enorme. Hay unas reformas importantes empezando por lo público. Pero cada vez que proponemos reformar algo de lo público, los demás partidos echamos manos a la cabeza. Si cubiertas por … ¡Suscríbete al canal! ¡Oba a tu casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!